Hola que tal chicos, como va eso? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí de vuelta con Course Party Que lo dejamos en una parte bastante interesante, no contacto, no contacto visual Exactamente Y bueno al parecer estamos intentando encontrar alguna manera de salir afuera o algo así Pero aquí por lo menos no va a ser Creo que va a ser otro de esos momentos en los que no tenga ni la menor idea de donde ir No sé, a mi me lo da bastante Si me notáis así como un poco... Uy, casi Es únicamente porque acabo de despertarme hace nada Me desperté recientemente y dije, bueno, vamos a continuar con el juego Realmente es un juego que me gusta, no lo voy a negar, me gusta bastante el juego Así que por esa mismísima razón quise continuarlo Me daba... Me daba igual si me despertaba y me asustaba Pero alguna cosa Aunque dices tú que no hay muchos detalles que te lleguen a asustar Siempre Hay alguna cosa que te pone los pelos de punta en el juego Y eso no sé, de algún modo De algún modo se aprecia, ¿no? De algún modo se aprecia que un juego te cause esa sensación Por lo menos en un juego de miedo Eso demuestra que al menos Han hecho bien el trabajo con Con el juego Y sé que más de uno con CosParty Esto en la menor duda ha sido Algo bestial Por decirlo de algún modo Bueno, no hay nada más por aquí Cosa que... Voy a ver entonces La pobre ese A ver, tenía que ir al baño y tal Pero... ¿Te vale esto, Yuka? A lo mejor Esta edad, tío Qué cosas, tío Pobrecilla, jupé ¿Os imagináis que eres un niño pequeño Y estar en este sitio Sentad realmente Debe de ser una de las peores cosas Que pueden llegar a pasar Ser un niño y estar viendo Todo este tipo de cosas Que la verdad no son nada agradables No lo son Me da igual lo que digáis No lo son Y esto es menos agradable Esto no se ha abierto nunca Dios No llevarán los lavabos ¿A dónde tengo que ir entonces? Maldita sea Parece que yo lo puedo utilizar Para esto, a ver Una llave Una pequeña llave Una pequeña llave Y ahora... Ah... La larga se rompió Por el impacto Una llave tan pequeña ¿Dónde puede ir? En serio ¿Dónde puede ir? Sé que había algunas cosas Bastante extremas En el anime De este juego Sé que las había Pero no había tantos detalles Como ahora estoy Descubriendo Eso es bastante cierto ¿Podría ser de aquí? Pues no Podría ser, ¿no? Digo yo Bueno, vamos a ver Si no es de por aquí Entonces, ¿dónde es? Obviamente por aquí No podemos pasar Además tiene gracia Que en el baño Ya vi Desde los chicos Además Una nota En la que decía Que si quieres mantener Tu cordura No Leas Las notas De las víctimas Que es al parecer Lo que Lo que hay que hacer Si no No cuentes Con este acuerdo O sea que me parece Que hice muy bien En no leer Todas La última vez Es que por aquí Nada En serio ¿Dónde puede ser? ¿Eso por aquí? No No puede ser abierto Entonces Yo no voy a contar Con ello En serio ¿Dónde puede ir La llave? ¡No! ¿Qué está? Leí Leí una de las Oh ¿Qué? El pasillo Se ha vuelto Más grande Eso no da la pena Utilizarla Sí O sea que había Que leer Una de ellas Bueno Al menos Creo que sí Tengo que ir Por aquí Hostia Este sitio Está helando Aquí fuera Es un edificio No puedo creer Que esta escuela Sea tan grande ¿Estás bien? Estaré bien Quizá Haya un lavabo De la facultad En el segundo edificio Parece que podemos Escalar la valla Fácilmente Salir de este infierno Pero mirando Estos árboles Parece que no van A ninguna parte Están completamente Rodeando Este entero edificio Supongo que no es El momento De preocuparse Sobre eso De cualquier modo Lo primero Es lo primero Carguémonos De No preocuparnos Por Yuka Venga, vamos Vale Ah, un pobre Yuka En serio Una niña pequeña Que se Tiene que haber sometido A esto Uah Este lugar No parece Bien Del todo El aire Es realmente Venedrante Hermano Mi cabeza Me duele Siento como Se fuera A abrirse Mía también Mis orejas Están pitando No creo que sea Seguro Estar aquí Por mucho tiempo ¿Quieres esperar Hasta volver Al edificio? Tengo Definitivamente Tengo la sensación De que sería Más seguro Allí No, por favor Llévame contigo No me dejes Aquí sola No tengo mucha elección Entonces Está bien No necesitas Preocuparte ¿Vale? Estaré A tu lado Vale Oriña Bueno Vamos a ver Entonces Vamos a ver Unos lavabos En algún lugar Tiene que haberlos Realmente este edificio Se queda mala espina No es como el otro Para nada Sala de música Está cerrada Está cerrada What the fuck Saber Saber No sabemos Y ya no sé Porque algo me dice Que no debería Fiarme un pelo O sea que Vamos a ver Baños 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 A ver ¿Serán estos? Hermano O algo me dice Que tal vez No debería haber venido aquí La veo No reconozco Su uniforme De colegio Me parece una persona Viva al menos Deberíamos hablar Con ella Deberíamos Somos estudiantes De la escuela La academia Que será allí Hemos hecho este Ritual raro Con los compañeros De clase Y perdido la conciencia Cuando despertamos Nos encontramos Atrapados aquí ¿Ha sido lo mismo Para ti? Su expresión No ha cambiado De todo Algo malo pasa Hermano Sí La verdad Creo que mejor La dejamos Como está No sé Algo me lo dice ¿Eh? ¿Eh? Hermano ¿Es alguien más? Supongo que hay otras personas Que han sido traídas aquí también Vamos Sigámosla Seguro es una buena idea Oh my god ¿Eso duele? Duele ¿Qué cojones es eso? Antes no quiero saberlo Hola Siento por contarnos así En un lugar como este Somos estudiantes de la Academia Kisaraji Así es lo que se parece a mí ¿Qué pasa? No Nadie te cree Ni una palabra ¿Eh? Incluso cuando nos encontramos Por fin con otras personas vivas Es como si hubieran perdido la cabeza Supongo que no es seguro No es seguro permanecer aquí por mucho tiempo Estoy buscando un lavabo ¿Ahora dónde hay un lavabo? ¿What? ¿Otro terremoto? ¿Otro terremoto? ¿Otro terremoto? ¡Meta sea! Está bien Ha terminado Mantendrás muy bien Aquí ¿Puedes levantarte? ¡Wow! No sé qué quiere decir eso Pero... A lo mejor he hecho muchas cosas mal ahora ¿Quién sabe? No es principal Nada Nada ¿Y aquí? Estoy intentando encontrar un lavabo ¡Maldita sea! Intento encontrar un lavabo Y me encuentro con un millón de personas Ahora de repente ¡Oh! ¡Oh, venga ya! No hay suerte aquí Tampoco ¡Venga ya! ¿Pondré algo aquí? Vamos los chicos ¿Las chicas dónde están entonces? ¡Dame miedo tú! Bueno, vamos a ver Tal vez en alguna otra zona entonces ¿Ese es el de chicos? ¿Dónde está el de chicas? ¿Será este? Llegado de chicas Lo que pensaba No parece que ni siquiera Tenga Nicleado Parece que hay amuletos De protección espiritual ¿Qué demonios? ¿Por qué hay serios protectores? ¿Hay algo dentro? ¡Ay, pobreña! Mira, realmente no deberías aguantar tanto Es malo para tu ejiga ¿Por qué no vas simplemente al corredor? ¿Qué te parece afuera? ¿En el bosque? ¿En aquel lugar? Eso debería estar bien, ¿verdad? Vale No tengo mucha información Con... Respecto a la historia original En el juego Ahora Lo que es respecto a la historia en el anime Sé que he más o menos pasado a eso Y Dios Entonces No Tampoco me espolio demasiado Pero oye Voy a guardar Nunca sabe Voy a guardar aquí De hecho Espero no haber jodido nada Ahora Vamos a ver Vale, es todo tuyo Estás esperando justo aquí No deberías tener ningún problema para ello ¿Vale? Creo Puedo hacerlo Si algo pasa Grita realmente alto E iré justo hasta ti, ¿vale? Vale Pobreña La controlo Sí, ahora la controlo A ella Es más alta De lo que pensé ¿Puedo realmente Sobrepasarla? Dime que no Dime que no ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Ostras! ¡No! 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 ¿Hermano? Hermano ¿Dónde estás? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Pobreña! ¡Pobreña! ¡Ella sola! Pues da más o menos Lo que ha pasado Más o menos Vamos a ver Tranquila Tiene que estar En algún lugar Al fin y al cabo No te preocupes Yo estoy contigo Monir Chan ¡Ella! 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 Tú eres La hermana De Mochida Ah pues Este lugar Nos está Nos está llevando Todos a una Locura Pensar que habría Un cadáver Tan cerca Tan cerca Aquí Por Estás temblando ¿Qué le ha pasado Mochida? Mi hermano Se ha ido A algún lugar Ay pobrinha Pobrecita Ven conmigo Te ayudaré A encontrarlo No gracias Creo No eh Estaré bien Lo Lo buscaré Yo misma No No Realmente no Quiero que vengas Conmigo Oh my god Puto Loco Puto loco De los cojones Madre mía Sé que ha sido Él quien Que lo ha hecho Estoy segura Tengo que esconderme ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? En el lavabo Estoy segura De que no Siempre me ha dado Un mal presentimiento Eso de esconderme En el lavabo Me escondo Siento que voy a No pienses en eso Dios Tiene No 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 Maldita sea ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo entonces? En el anime sé que se escondió un agujero ¡Oh! 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 ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Joder! ¡Me acabo de asustar! ¡Oh! Lo siento terriblemente ¡En serio! ¡Me acabas de dar un susto del demonio! ¡Hermano mayor! ¡Mentiste! ¡Me mentiste! ¡Dijiste que no me dejarías sola! ¿Eh? ¡Oh my god! El típico chico sexy de los animes Estás herida Ese no es mi hermano mayor Lo siento mucho Mi... Mi nombre es Yuka Mochida El mío es Yuya Kisami Soy de 11 grado en la escuela Senior Biakudan Yuka, ¿verdad? Fue usted también traída aquí Después de realizar El amor de todo ese chico No estoy segura Ya veo Teniendo en cuenta que decías Hermano mayor hace un momento Asumo que... Que vino aquí también Contigo Hermano Hermano Pobre chica Yo he sido separado De mi hermana pequeña Y estoy simplemente buscando por ella ¿Tu hermana pequeña ¿Está aquí? No está Si quisieras Podrías acompañarme Buscaremos por tu hermano mayor Por el camino En un lugar como este Después de todo Los vivos deberían permanecer juntos Todo lo posible Mi pobre hermana pequeña Está probablemente en algún lugar Llorando ahora mismo Del mismo modo que tú Simplemente debo encontrarla Así que, ¿qué dices? ¿Te unirás a la búsqueda? Sí, por favor Ayúdame a encontrar A mi hermano mayor Lo haré No tengas miedo Ciertamente Nos reclutaremos por el camino ¡Oh! ¿Qué maldito Susto Me dio Un susto muy Creando el cabrón ¡Joder! Bueno, no puedo ir por ahí Es evidente Así que a ver La pobre necesita ir al baño aún Pregunto si ya podré ir por aquí Sin que esté el desgraciado aquel Quiero pensar Quiero pensar Sí, estando eso Pero no sé ¿Y el otro? Oh, no está respirando Pobrecilla ¿Estás bien? Esto es terrible Yuka ¿Has visto a los fantasmas de los niños? Sí Lo he hecho He estado leyendo Las informes de la escuela Y muriendo Dejando mensajes Alrededor de la escuela Y parece que esos fantasmas Del hombre que los mató A esos niños Está aquí En algún lugar también Aparentemente es alto Y lleva un martillo Mejor que estés en guardia He tenido muchos amigos Mucha, mucha gente Asesinados por ese hombre Pero de ningún modo Parece que Está bien que permanezcamos juntos Vamos Debemos encontrar a mi hermana Y a tu hermano Antes de que sea tarde Hermano Espero que estés bien Yo también lo espero La verdad Dios Espero que esté todo bien Aquí definitivamente No hay manera de ir ¿Qué cojones era eso? Esto era O no No vamos a ir por aquí ¿Qué pasa? Nada Probablemente fue mi imaginación Con más razón No vamos a ir por ahí Debería de haber algún lugar Algo me dice Que ya no puedo salir De este edificio O sea que La zona de música Está abierta Pues que no me fío No me fío Ni un pelo De eso De ir a la zona de música Ni un poquito Algo me dice Que si lo hago Va a pasar algo malo Y no No, 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 no Bien Guau Te ha hecho un fortacho Solamente Como última cosa Voy a comprobar Si Ya no está Ya no está Asan Un creyola Ya no está Pero ¿Y eso? Espera ¿Podrías? Bueno No vamos a pasar Si eso está en nuestro camino Así que Bueno Eso fue inesperado ¡Perfecto! ¡Asan! Es muy útil El tipo este A lo mejor Encontramos algún lugar Para que pueda ir al baño Y todo Oh madre Mejor No ir por ahí Veamos Tiene que haber algún lugar Las imágenes Pues pensaba Que habría algo Pero prácticamente No veo nada Un pie Pues vaya Con lo fortachón que eres ¿Y eso para qué me ha servido? Oh Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Yo sigo buscando 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 al menos ha sido bastante majo pero creo que ya ha sido bastante grabación por hoy, la verdad creo que ha sido mucho por ahora así que bueno que más puedo decir like, comentarios, cualquier cosa siempre es gran agradecimiento para mi y nos vemos en el próximo episodio de Ghost Party que sinceramente estoy viendo que la cosa se está poniendo intensa y muy interesante la verdad que estoy deseando continuarla, así que cositas guapas os quiero y gracias por ver el vídeo venga, disfrutad del día bye mejor no ir por ahí veamos tiene que haber algún lugar sin imágenes pues pensaba que habría algo pero prácticamente no veo nada pues vaya con lo fortachón que eres y eso para qué me ha servido que mal, que mal, que mal yo sigo buscando, 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 buscando al menos ha sido bastante majo pero creo que ya ha sido bastante grabación por hoy la verdad, creo que ha sido mucho por ahora así que bueno que más puedo decir like, comentarios, cualquier cosa siempre es gran agradecimiento para mi y nos vemos en el próximo episodio de Ghost Party que sinceramente estoy viendo que la cosa se está poniendo intensa y muy interesante la verdad que estoy deseando continuarla así que se dice así cositas guapas os quiero y gracias por ver el vídeo venga, disfrutad del día bye 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 bye